Vigilen el cielo ¡Me están disparando! Obstile centrado al área Vigilen el cielo ¡Ven! ¡Ve a curarte! 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 FU- UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Aquí Stryker 3 recibido Ataque en camino No hubo impactos en ese lander UAB enemigo acercándose UAB enemigo 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 Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Abatido por aquí Enemigo entrando en el área 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 Enemigo entrando en el área